Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile que hacer, ilumíname Quiero la vida Como el sol el aire para los dos Dile que me pido Que no se pueda hacer mejor, amor Quiero la vida Como el sol el aire para los dos Dile que me pido Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puede sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí Quiero la vida Como el sol el aire para los dos Dile que me pido Que no se pueda hacer mejor, amor Quiero la vida Como el sol el aire para los dos Dile que me pido Que no se pueda hacer mejor Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile que hacer, ilumíname Quiero la vida Quiero la vida Como el sol el aire para los dos Dile que me pido Que no se pueda hacer mejor, amor Quiero la vida Como el sol el aire para los dos Dile que me pido Que no se pueda hacer mejor Quiero la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.